Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGames Hoy vamos a jugar al mejor juego de Skibid y Toilet de Roblox Subiremos de nivel y nos haremos superpoderosos Intentaremos conseguir la espada legendaria Y lucharemos contra las oleadas de los Skibid y Toilet ¡Esto va a ser épico! ¡Pero antes tenéis que ayudarme! Necesito conseguir la espada legendaria para matar a los Skibid y Toilet ¿Pero qué cofre estará? Ayúdame suscribiéndote al canal, dejando un super like y comentando ¿Cofre 1, cofre 2 o cofre 3? ¡Corred chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Listo! ¡Ahora ya tengo la super espada! Venga, vamos a comenzar Mirad, aquí estamos en el mundo central, ¿vale? Y este como veis es mi personaje ¿Vale? Lo tengo a nivel 3 ¿Por qué? Porque ya he probado el juego Y he visto que estuvo guapísimo Y he dicho, ¡buah! Lo tengo que traer al canal Porque creo que es el mejor juego de Skibid y Toilet que existe ¡Os lo prometo! Vamos a hablar con el Skibid y Toilet, a ver qué nos dice ¡Hola héroe! ¿Quieres ayudarnos a derrotar al baño de Skibid? ¡Aceptar! ¡Sí! ¿Qué me han dado? ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Me acompaña chicos! ¡Mirad! ¡Me acompaña! ¡Vamos a ayudarle a eliminar a los Skibid y Toilets! ¡Vamos! ¡Uno de seis! ¡Yo voy! ¡Voy yo solo! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Yo solo me van a matar! ¡Chicos! ¡Yo solo me van a matar! ¡Yo solo me van a matar! ¡Vamos chicos! ¡Me suben y vengan! ¡Me van a matar! ¡Es muy grande ese! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Cuánto de vida! ¡Aaah! ¡Van a destruirlo! ¡No! ¡Es súper difícil chicos! ¡Tengo que subir más de nivel! ¡Vamos a entrenarnos! ¡Vamos! ¡A entrenarse! ¡Tenemos que ser los más poderosos! ¡Vamos! ¡Vamos a subir de nivel! ¡Vale! ¡He subido aquí de nivel! ¡A ver si podemos subir al ocho! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Se sube muy lento ya! ¡Toma! ¡Toma muñeco! ¡Muñeco tonto! ¡No me das experiencia! ¡Dame mi nivel! ¡Vamos a ver si el patito nos da la misión! ¿Puedes ayudar a despedir la hora de vento en amigos? ¡Claro que sí patito! ¡Vamos! ¡A lo mejor este es más fácil chicos! ¡Puede ser uno a buen entrenamiento! ¡20 necesitamos! ¡Ahí encima tenemos compi! ¡Vamos compi! ¡Toma! ¡Barrado! ¡Eh! ¡Toma! ¡Sube de nivel! ¡Vamos! ¡Y encima conseguimos cristales! ¡Vamos! ¡Subo otra vez de nivel chicos! ¡Nivel 10! ¡Estoy que lo parto! ¡Uh! ¡Hago mucho daño ahora chicos! ¡Mi compi está casi muerto! ¡Hay que protegerlo! ¡Yo voy primero compi! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Estás casi a punto de morir compi! ¡Que te vas a morir compi! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres chicos! ¡Vamos! ¡Nosotros nos encargamos! ¡No, no, no! ¡Que te matan! ¡Que te matan chicos! ¡Lo han matado! ¡No! ¡Yo tengo que aguantar hasta la odeada 20 chicos! ¡Y estoy yo solo! Bueno, con la cámara que me ayuda ¡Uuuh! ¡Hay muchos! ¿Lo conseguiré chicos? ¡Dejad en los comentarios! ¡No! ¡No lo consigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No me voy a la oleada 20 chicos! ¡No lo he conseguido! ¡Tengo que entrenar más! ¡Tengo que entrenar! ¡Vamos! ¡Tengo una habilidad nueva! ¡Vamos a probarla! Vamos a intentarlo otra vez Tenemos que llegar a las 20 oleadas De enemigos escribe y toiles Escuchadme lo que digo Me haré más fuerte Y superaré el reto de ese nivel ¡Lo prometo! No puedo morir, no puedo morir ahora Oleana 20 ¡No puedo morir, chicos! ¡Vamos! ¡He superado la misión, chicos! ¡He superado la misión! ¡No! ¡Me he empatado, pero he conseguido completar la misión! ¡Vamos a entregarla! ¡Buen trabajo! ¡Completaste la misión! ¡Un poder de nuevo en Asun! ¡No sé lo que es un poder! ¡Ahora tienes un punto de rumbre! ¡Puedes invocar y equipar a un héroe! ¡Oh! ¡Invocar un héroe! ¡Invocamos a los sacerdotes! ¡Oh, qué guapo! ¡Equipar! ¡Vamos por los sacerdotes, chicos! ¡Ya he invocado un nuevo héroe, Patito! ¡Buen trabajo! ¡Completaste la misión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más disparos! ¡Vamos! ¿Puedes ayudar a repeler la ola de 30 enemigos? ¿Patito? ¿Quieres matarme, Patito? ¡No te vas a matar! ¡No te vas a matar! ¡No te vas a matar! ¡Vamos a... ¡Me ha tocado leyenda en la primera tirada, chicos! ¡Tenemos mucha suerte! ¡Uuuh! ¡Hace por encima de daños, chicos! Yo solo no voy a poder, ¿no, chicos? Hasta lo de la 30 tenemos que hacer, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Y los esquivitores! ¡Uh! ¡Son tíos combates! ¡No, tíos combates! Necesito hacer mucho daño Voy a ir full daño ¡Venga, 82 les dago! ¡Chicos! ¡Más daño! ¡Eh! ¡Más daño! ¡A tomar por... ¡Vamos bien, eh, chicos! Dejad en los comentarios si creéis que me lo paso ¡Oleana 30! ¡Vamos por la 20! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Subo más! ¡Daño! ¡Vale! ¡A esto ya es más difícil, eh, chicos! ¡Uf! ¡Estos pegan mucho! ¡A esto! ¡Vale! ¡Lo reviento! ¡Uf! ¡Chicos! ¡Solo es muy complicado, eh! ¡Vale! ¡Uno! ¡Estos meten mucho, eh! ¡Me atrae demasiado! ¡Cúrales! ¡Cúramen! ¡Cúramen! ¿Vale? Tengo que curarme más, si no, no me lo paso, chicos! ¡Cúramen! 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 ¡Cú branded! ¡Cúramen! ¡Cúramen! ¡Cú làmen! ¡Cúramen! Me sigo curando, me sigo curando Me sigo curando, me sigo curando Vale, por ellos Vale, me queda uno ¡Let's go, chicos! ¡Lo hemos superado! ¡Madre mía! ¡Estos llevan como un bastido de pinchos! ¡Y llevan armadura de hierro, chicos! Voy a intentarlo, ¿eh? ¡Y tienen escudos! ¡Madre mía! ¡Aguantan un montón! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡No! Ese me pega una y estoy muerto ¡Vamos! ¡Te he matado! ¡Naaaaa! ¡Un hilo de vida! ¡Sin vivo! Bueno, pero he conseguido hacer la misión, chicos ¡Vamos a ver! ¡Buen trabajo! ¡Completa esta la misión! ¿Puedes ayudar a repetir los de a las 40 enemigos? ¡No! ¿Seremos lo suficientemente fuertes para probar el evento de Skibble Toiler? ¡Ha pasado mucho! ¡Desde que me entrené! ¡Y me hice fuerte! ¡Ha llegado el momento! ¡Esto no ha valido, ¿vale? ¡Madre mía! Bueno, chicos Si reventáis el botón de like y veo que os gusta mucho este vídeo os prometo que me haré más poderoso y venceré a los esquivadores ¡Suscríbete al canal!